Maicao, más progreso, mejor ciudad. Hoy estamos contentos y reiterando el apoyo que esta administración está brindando a la juventud, a los jóvenes de nuestro municipio. Venimos fortaleciendo en la primera infancia, haciendo apoyo en todos los sedes del municipio de Maicao, en donde han tenido la oportunidad de ocupar a la administración municipal y queremos decirle públicamente a toda la comunidad que vamos a seguir fortaleciendo y vamos a hacer no uno, sino infinidades de eventos, porque sabemos que este es el camino. Aquí es donde fortalecemos el porvenir de Maicao. Primero que todo, darle las gracias al alcalde José Carlos Molina y al secretario de Deportes, el doctor Joel, por este tipo de actividades que nos ayudan a incentivar a nuestros niños y niñas en el deporte, en los juegos, en las actividades lúdicas. También nos ayudan a incentivar la atención integral en la primera infancia y el desarrollo de cada uno de nuestros menores. Muchísimas gracias por este tipo de eventos que ayudan a que los niños y niñas se incentiven por cada una de estas estrategias y actividades deportivas. Este evento es espectacular. Me gustaría que se vinculara más la comunidad. También me gustaría que el alcalde lo hiciera más a menudo para que se vinculen los niños de nuestro Maicao. Maicao. Más progreso, mejor ciudad.